¿Qué tal estuvo nuestra cápsula culinaria? Como siempre digo, es muy bueno tener estos pequeños conocimientos culinarios. ¿Y saben qué? Estoy muy emocionada ya que son muchísimo los ganadores del concurso. Con el sabor de Campbell siempre ganas. Hemos entregado más de mil premios ya, como depósitos en efectivo, pantallas planas, hornos de microondas, tablets, bicicletas, productos tefal y muchos, muchos más. Aprovecha, aún hay miles de premios esperándote. Sigue conservando y registrando tus tickets en los medios que están pasando ahora en pantalla. Recuerda, tienes hasta el 23 de diciembre, pero cada semana hay cientos de ganadores. Apúrate, solo compra 30 pesos en productos Campbell's participantes en tiendas de autoservicio o farmacias Guadalajara. Consulta las bases en la página de Campbell's o en su muro de Facebook. ¡Qué rico! Campbell's. Vamos a hacer un corte comercial y ahorita regresamos a hacer estos deliciosos cupcakes de chocolate. Ahorita regresamos.